Bien, como parte entonces de las actividades de la primera reunión de ministros de la CELA que se realiza acá en la capital de nuestro país, pueden apreciar a través de las cámaras de venezolana de televisión y para el sistema bolivariano de comunicación e información, el momento en que parte de la delegación internacional está pues teniendo un gran encuentro con ese gigante, con nuestro gigante Hugo Chávez, con el comandante supremo de la revolución bolivariana en esta visita que hacen esta noche al cuartel de la montaña, 4 de febrero precisamente, a reencontrarse con uno de los grandes líderes latinoamericanos que hizo posible que se realizara y que se materializara este organismo de integración de los pueblos latinoamericanos y que son los encargados de continuar junto a los jefes y jefas de Estado de Latinoamérica y del Caribe que este instrumento, que este organismo de integración internacional se consolide, continúe y crezca en bienestar de todos los pueblos de América. Acá ellos hicieron primeramente un recorrido externo, la visita ha sido guiada por el teniente coronel Víctor Moreno Tobar, comandante del batallón 4 de febrero, comandante supremo. Este batallón pues está encargado de custodiar y hacer honores a los restos inmortales del comandante supremo de la revolución bolivariana. Están acá presentes la ministra del trabajo de Cuba, Margarita González, también la ministra de familia del país centroamericano de Nicaragua, Marcia Ramírez, también el viceministro José Apolo del Ecuador y el subdirector general de la FAO, Raúl Benítez. También se han hecho presentes acá representantes de países como Chile, Bolivia y Brasil. Esto en nombre pues de todos los países que se han dado cita, una vez más en nuestra capital, ministros y ministras quienes se han hecho presentes acá para fortalecer y continuar con ese legado, con ese legado del gigante Hugo Chávez. Recordemos que la primera cumbre de la CELAC se realizó acá en nuestra capital, en la sede de la Academia Militar de Venezuela, en Fuerte Tuna, en Caracas, el 2 y 3 de diciembre del año 2012, con la presencia del comandante supremo de la revolución bolivariana y de todos los jefes de Estado. Mucho inédito, por primera vez en la historia de nuestro país, tantos gobernantes se dieron cita acá para tratar temas de interés social, alimentación, y que garanticen, y con un solo fin, pues el bienestar de los pueblos latinoamericanos y caribeños, consolidando a América Latina como una potencia mundial. Recordemos pues que la CELAC es un organismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la integración y el desarrollo de los países latinoamericanos. Ellos continúan pues haciendo un recorrido, ya pasaron por la flor de los cuatro elementos donde reposan los restos del comandante supremo de la revolución bolivariana, en este momento se trasladan a una capilla que está en la parte derecha de este lugar, de este recinto sagrado para todo el pueblo revolucionario y bolivariano. Acá en esta capilla se encuentran en el fondo dos fotografías del comandante supremo donde muestra claramente pues su gran devoción y fe hacia el Cristo Redentor, y hacia la justicia social y el amor a su pueblo. Esa entrega que siempre tuvo y que se manifestó y se evidenció pues un hombre que nació en Marinas y que dio su vida por el país y que trabajó hasta el último momento y aliento de su vida no solamente por Venezuela sino que también por los pueblos latinoamericanos, por nuestros países hermanos. Allí en la capilla se encuentra la Virgen de Luján, la patrona de Argentina. Es un obsequio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella es otra de las grandes líderes de Latinoamérica y que junto a su esposo ya fallecido, Néstor Kirchner, y Hugo Chávez, representan pues los grandes gigantes de América al Sur. También se encuentran las imágenes de la Virgen de la Rosa Mística y la Virgen del Valle. Es lo que se puede apreciar en esta capilla donde los ministros y ministras de los países miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños pues están recorriendo en este preciso momento y que ustedes pueden observar a través de las cámaras de Venezolana de Televisión y para el sistema bolivariano de comunicación e información. Este recinto sagrado, este lugar, el cuartel de la montaña, cuartel 4 de febrero, donde nacieron los sueños revolucionarios del comandante Hugo Chávez. Acá, todas las personas que vienen y visitan este lugar sagrado para el pueblo de Venezuela, les puedo informar que diariamente alrededor de 2.000 personas llegan a este lugar de todas partes del país y de todos los países del mundo, de todos los continentes del mundo, se reciben visitas diariamente acá. Ya pues, proceden a salir de esta capilla. El comandante los va a guiar entonces hasta una de las salas, de las dos salas, que muestran una gran exposición de la vida del comandante supremo. Van, en este preciso momento, a la sala que ha sido llamada o bautizada como El Arañero. Allí hay una gran muestra de Hugo Chávez, el Hugo Chávez humano, el Hugo Chávez niño, el Hugo Chávez familiar y parte de su trayectoria política. Ha sido entonces titulada la sala de exposición fotográficas El Arañero. Anteriormente, ellos hicieron un recorrido por la parte externa del cuartel de la montaña. Estuvieron conversando, intercambiando experiencias allí en la plaza del eterno retorno. Y atravesaron, todos desde la entrada, ese inmenso bosque, y hermoso bosque de banderas, que precisamente muestra todos los pabellones de los países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos caribeños CELAC. Les comentaba que en el cuartel de la montaña, entonces, existen dos salas donde se exhiben la vida del comandante supremo de la revolución bolivariana. En este momento, en la sala El Arañero. Posteriormente, ellos pasarán a la otra sala Chávez Somos Todos, que exhibe también parte, o la más importante trayectoria de la vida militar y política del comandante supremo. Acaba entonces de pasar a la capilla. Continúan estos representantes de los países latinoamericanos caribeños. Acá se encuentran ministros de Cuba, Ecuador, Bolivia, Chile, Nicaragua. Países que, años tras años, y con la revolución bolivariana y esa política exitosa de integración internacional, pues cada día se siente la unión y la hermandad. Y esos mecanismos de cooperación que se evidencian en todas estas cumbres y en todas estas experiencias donde comparten, pues, estos hermanos países latinoamericanos. Bien, nosotros nos mantendremos acá para llevarles a ustedes toda la información que se genere en este recorrido y en esta visita al lugar histórico y a este lugar sagrado, al cuartel 4 de febrero, donde los ministros y ministras participantes de la primera cumbre de la CELAC han venido, pues, a rendirle tributo al comandante supremo de la revolución bolivariana.